Música 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 ¡Gamda, gamda! ¡Gamda! 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 ¡Gam no me dicen que me cheque y yo es la hora que no me quede y yo 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 no me quede Música Pombasio, es de ho, sincoban Arrachar yadda, a pombasio Es de ho, sincoban O'chara, le calautein Oddon may, cerra'na Oddon may, cerra'na Oddon, oddon may, cerra'na Kaisi ascha, alanka kainiyo Ulymawiyan, shaykha Kaisi ascha, alanka kainiyo Ulymawiyan, shaykha Havlaquruhu, mo'ana Ah, ah, ah Afarwaqijugan Ah, ah, ah Afarwaqijugan Kaisi ascha, alanka kainiyo Ulymawiyan, shaykha Kaisi ascha, alanka kainiyo Ulymawiyan, shaykha Havlaquruhu, mo'ana Ah, ah, ah Afarwaqijugan Ah, ah, ah Afarwaqijugan Alanka Babbana, yyee, yyee, alanka, alanka Babbana, yyee, shaykhha Y ya está. Inna, 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 see me again Inna, 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 see me again